Con el objetivo de que la comunidad ocañera tenga presente algunas recomendaciones para prevenir ser víctima de los delincuentes, la Policía Judicial viene dando algunas pautas a todos los habitantes. Comencemos con el hurto a motocicletas, un tip muy importante a la hora de parquear nuestras motos en sitios donde vamos a hacer una diligencia. Por favor, no la dejemos más de media hora y lo más importante, utilicemos medios de seguridad como cambiar la llave que viene la motocicleta por llaves más de seguridad, candados o algo, donde podamos de pronto tener esa seguridad más que la que trae la motocicleta. Y por favor, estarle echando, como dicen por ahí, ojo para que no se vaya, no se la hurten. No tratemos de utilizar el celular sino con manos libres y si lo estamos utilizando y lo sacamos, pues tratarlo de cambiar de oído para que no le quede muy fácil de pronto al ladrón, pues que no se lo arrebate. Igualmente, con el hurto a residencia, verificar antes de acostarnos las chapas, ventanas y todas las partes de seguridad de nuestra vivienda que queden aseguradas. Es muy importante ya que pues estas personas utilizan la hora de una a tres de la mañana donde el sueño es más pesado, uno está en su sueño profundo y nos pueden ingresar. Asimismo, manifiesta que las denuncias son recepcionadas en las instalaciones de la SIJIN, pero que muchos ciudadanos no esperan el turno correspondiente para ser atendidos. Bueno, la denuncia siempre pues estamos recibiendo un tope a veces de cinco o seis denuncias por todos los delitos, no solamente por hurto, amenaza, violencia intrafamiliar que se nos está presentando mucho aquí en el municipio. Y pues es un sistema que piden unos requisitos y unas preguntas, por eso una denuncia a veces se demora entre una a dos horas y pues cada persona trae su afán y pues no espera que le toque el turno, sino que lo más fácil es que no lo atendieron o que se demoran. Pero es por turno de llegada y pues la demora es la recepción de cada persona que tenga que decir frente a la denuncia. El llamado que realizan las autoridades es a tener en cuenta estas recomendaciones para así evitar ser víctima de los delincuentes que vienen haciendo de las suyas perturbando la tranquilidad y la seguridad ciudadana.